Ya que estáis todos de pie, como dice el secretario académico, que me ha convocado esta reunión, pues yo me acabo de enterar que tenía que decir unas palabras. ¿Ah, sí? Sí, me lo acabas de decir, pues a mí me haces la agenda y me lo acabas de decir. Pero son unas palabras que naturalmente voy a... Voy a tener que levantar la cabeza. Voy a pronunciar muy, muy contento y muy feliz. En primer lugar, muy contento y muy feliz. No por la profesora Esther Grupo, no, no, sino por todos los que... Estamos aquí. Quiero dar la bienvenida especialmente a Juan, que ha vuelto a la facultad, nuestro graduado de honor y antiguo profesor que está con nosotros. Y bueno, pues a todos los que habéis organizado y se habéis vuestro de acuerdo hoy para estar con Esther y estar también todos juntos en este aperitivillo. El aperitivillo, ¿eh? El aperitivillo, ¿eh? El aperitivillo, ¿eh? El aperitivillo, opulento, del que he pedido foto, del que he pedido foto, en primer lugar, porque luego como en la boda, luego desaparece todo. Y la foto, pues a ver, no hay cochinillo ni nada. No hay más cochinillito todavía, ¿eh? Pues todo va desapareciendo de la mesa. Y ya voy a hablar... Y va desapareciendo todo en la mesa por como los días, las semanas, los meses... Y los años... Y la voy a hacer llorar... Los días, las semanas, los meses, los años... Y no me basta, termina a ver... Como los que ella ha tenido que esperar para poder invitarnos a todos nosotros por su plaza de titular y por su entrada al cuerpo de funcionarios del Estado. Que todavía no, ¿eh? Que hay mucha gente que no quiere ser funcionaria, pero este sí que ha luchado por ser funcionaria. Y bueno, todos estamos aquí, no por la comida, como bien saben. Sí, por la bebida. Yo ni siquiera estoy aquí por el vino, porque aquí... ¡Hala, qué copa de vino! No, eso es una especie de calimocho, de coca-cola con vino blanco, para poder... para poder brincar. Corta eso, corta eso. Yo solo quería decirte, Esther, y yo creo que lo compartimos todos, que desde que entraste en esta facultad, eso no lo sé yo, porque yo entré mucho más tarde que ella, desde que entró Esther en esta facultad, pues la verdad, ha sido un ejemplo de moralismo, ha sido un ejemplo de docencia, un ejemplo de investigación, y un ejemplo de tenacidad. Porque eres muy tenaz, muy trabajadora, y eso, además, con una ventaja. Porque cuando eres tenaz y trabajadora, hay otra ventiente de ella, que es tan tenacidad y tan trabajadora, que puede ser cancina, pero se lleva muy bien. Porque toda esa tenacidad, todo ese trabajo, todo ese cansinamiento que provoca en los demás, no lo hacen por ella. Realmente lo hacen por los demás, por los alumnos, por los profesores y por el personal de esta facultad. Y ya, si se quiere, aunque no haya nadie de la familia, eso se nota mucho. Porque cuando una viene de una familia como la que viene Esther, no solo de la tradición bibliográfica que tiene, de su abuelo, sino por cómo son las familias, su madre, sus hermanas, sus sobrinos, pues lo mismo que ven la familia es lo que aporta a esta otra familia que es la de la facultad. Así que...